Sino Maluchito Me preguntaron a mí, si estoy feliz con ella, respondí que te amo Me muero de amor por ella, hoy estamos juntitos Ni mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño que vamos dejando entre golpes y besos A veces discutimos Y hablamos de más Y me manda muy lejos, yo salvo de casa y me vuelve a llamar Y así no me va a luchar Entre golpes y besos, besos y deseos, pasión y ternura Dos personas que se aman, estando en la cama, ah, soy mi locura Y así estoy viviendo, sufrirte y queriendo, este amor el permiso Así me falta ella, mi mundo sin ella, no tiene sentido Y para toda la gente que nos ha apoyado Muchas gracias De parte Luchito y Rafael Los Charros Me preguntaron a mí, si estoy feliz con ella Respondí que te amo Me muero de amor por ella Hoy estamos juntitos Y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño que vamos de acá No entre golpes y besos A veces discutimos Y hablamos de más Y me marcha muy lejos y hace el boneca Se me vuelve a llamar ¡Ahora sí, compañeros! Entre golpes y besos Es odio y deseo Pasión y ternura Dos personas que se aman Estando en la cama Hacen mil locuras Y aquí estoy viviendo Sufrirte y queriendo Este amor enfermizo Así me falta a ellas Mi mundo sin ellas No tiene sentido ¡Rico! ¡Para todos ellas, compañeros! Este golpes y besos Es odio y deseo Pasión y ternura Dos personas que se aman Estando en la cama Hacen mil locuras Es que estoy viviendo Sufrirte y deseo Sufrirte y queriendo Este amor enfermizo Con el aire y deseo Mas si me falta a ellas Mi mundo sin ellas No tiene sentido Rigo Y vaya un salud grande Para Los Ángeles Nacimiento Tiquino compadrito Que Dios los bendiga, muchas gracias